Estamos proyectando los trabajos realizados por Saharauis, las producciones de la Escuela de Cine y otras producciones que han dirigido Saharauis, o han producido Saharauis. Y es un día especial porque estamos viendo, después de 15 ediciones de Fisahara, que el cine, o el pueblo saharaui, se ha apropiado del cine. Ya empiezan a llenarse la boca y están orgullosos de decir que existe el cine saharaui. Pero los saharauis están dominando ese lenguaje, que es el lenguaje universal del cine, del audiovisual en general. Fisahara 2019 se caracteriza de una cosa que es la amplia participación de saharauis, que ya se atreven a mostrar sus trabajos en la gran pantalla. No podemos ser más satisfechos y ser más orgullosos de lo que se está logrando. Que ya de por sí, crear la cinematografía saharaui está siendo un logro o un sueño hecho realidad.